A la balza, tres cincuenta. Tres cincuenta. Tres cincuenta, el corte del mismo lado. El tres cincuenta. Sí, el corte del mismo lado. Uno, dos, tres. 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 Ese cuerpo darle respostra para el mundo querido. Y me canto en la casa, el chunyín se quiere morir. Y me canto en la casa, el chunyín se quiere morir. ¡Gracias! Esa alegría está inmensa que en mi mundo el corazón, porque el día estoy salvado por la muerte de Jesús. ¡Gracias! 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 La verdad, la paz eterna, el perdón por este mal. La obra llegó perfecta, por el sol y mi salvó. Por su tita, por sus planes, que alegría todo el sol. Por su tita, por sus planes, que alegría todo el sol. Por su tita, por sus planes, que alegría todo el sol. Todo lo que tuvo que pasar el Señor por nosotros, mi hermana, por salvarlo. Muchos fueron los azotes, dicen que el verdugo descargó sobre su cuerpo que llevaba el Madreo de la cruz. Ese precio tan inmenso que pagó mi salvador. Fue el rescate tan bendito, dicen que libertó el pecador. Gracias a eso que pasó el Señor, somos salvos, mi hermana. Cuando llegan aquí, dicen que somos llamados hijos de Dios. Por esa salvación tan grande que es de usted, le ha dado un hijo para hacerlo desastrificarlo, mi hermana. Nadie, mi hermana, haría esto, mi hermana, lo que tuvo que pasar. Nuestro salvador, mi hermana. De ese cuerpo sacrosanto, dice el verdugo, se ensañó. Con esos crueles clavos, pies y manos traspasó. Por sus labios, ni una queja contra nadie se le oyó. Y en el silencio de ese justo, mi pobre alma, se ensañó. Y cuando lo hacen algo a nosotros, mi hermana, somos tan quinquillosos, todavía no lo hacen. Hay algo que quiere en uno la venganza. Y el Señor, mi hermana, siendo santo, santo y tres veces santo, Él nunca vio la boca a mi hermana. Y Él nos paga más por mal. Todos los conchales me van a decir, vengan a mí, tal como están. Yo te lavaré y te limpiaré y estaría una gran criatura. Porque nosotros antes estábamos en el mundo. En cuanto al delito y al pecado, Él recogió, los lavó y los limpió. Y gracias a ese día pudimos estar aquí. Y decir, nosotros somos hijos de Dios. A la misericordia que tenía el Padre con nosotros.